La Calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Amados televidentes, muchísimas gracias por estar reunidos con nosotros aquí en la Calle Real Televisión Esta es la cita para compartir con ustedes los interesantes temas de la economía, de los negocios Y también, por supuesto, de la política Más ahora cuando estamos en una etapa de calentamiento para ir conociendo poco a poco Cuáles son las propuestas que se tienen de personas que tienen aspiraciones Primero las aspiraciones electorales para los cuerpos colegiados Y por supuesto, pues se me necesita conocer lo que opinan los que van a poner a consideración De ustedes y de nosotros, pues su nombre Tenemos que escucharlos, saber qué piensan, qué opinan de tantas cosas y con tantas dificultades por las que atraviesa el país Quiero hacer una pequeña observación con la venia de nuestro invitado hoy Para hacer un llamado nuevamente a las autoridades Un llamado muy respetuoso Porque estamos viendo que se está saliendo de las manos la seguridad de la ciudad Este fenómeno es un fenómeno nacional Que nos preocupa a todos los colombianos Lo que vemos permanentemente en todas las ciudades del país Pero por ejemplo, ayer vivimos Dos circunstancias muy complejas en Armenia En la parte norte de Armenia Y esta mañana otra Donde lo que denominan fleteo Que son estas personas que van en motos Que procuran llegar a los carros A buscar la manera, pues, de asaltar Primero en la avenida Centenario Nosotros tuvimos la alerta Porque tuvimos el acceso a los A los videos Las personas aprovechando los Los semáforos para pinchar las llantas de los carros Y de esa manera avisarle al conductor Para que pare, se baje E inmediatamente lo aborden para Cometerle el atraco Luego en la Castellana Que es uno de los sitios Pues más significativos del norte de Armenia Por poco le cuesta una dificultad A un señor que llegaba en su carro A su apartamento Y esta mañana Que es una cosa grave Porque cuando ya La ciudadanía Procura tomar por su cuenta la justicia Eso no es lo adecuado Porque los ciudadanos Tenemos que estar ajustados A las leyes Y no podemos hacer Justicia por mano propia Pero está aburrida la gente Y esta mañana Cuando intentaron Atracar a unas personas Acerca de la notaría quinta Venía pasando un taxista Y el taxista Arrolló a los A los individuos Que iban a cometer Este hecho Lamentable Dejaron abandonada La motocicleta Y huyeron a pie Entonces Primero No hacer justicia Por la mano Tenemos que acudir A las autoridades Esa es La normatividad Porque Que tal que esto Se convirtiera En la ley de la selva Pero también Las autoridades Deben afinar Todo lo que tiene que ver Con la seguridad De la ciudad Haciendo este pequeño Preámbulo Sabemos que estamos En manos de un buen coronel Jorge Mauro Córdoba Es un coronel serio Y él pues Con toda su gente Está haciendo las cosas De la mejor manera posible Entonces Haciendo este pequeño Preámbulo Una pequeñita reflexión Porque quiero aprovechar Al máximo Nuestro invitado hoy Quiero dar la bienvenida Al doctor Juan Carlos Garcés Él es diputado De la asamblea Del Valle del Cauca Es un joven profesional Un empresario Que Pues Ya está en estos Ministerios de la Política Le va bien En la asamblea Del departamento Y ahora quiere ser Senador de la República Por supuesto Ha encontrado Un nicho Con unos dirigentes Importantes de la región Dentro del partido De la U Y entonces Pues Sobre este tema Y muchos otros más Vamos a hablar con él Para buscar Entender Por qué Un vallecaucano Que ha tenido Muchísimos éxitos Electoralmente En el Valle del Cauca Pues también Quería ampliar Aunque es Absolutamente Legal Y constitucional Que la circunscripción Para el Senado De la República Pues Como si existieran También candidatos En el departamento Del Quindío Podrían ir a cualquier Rincón del país A buscar el favor Del electorado Doctor Juan Carlos Sientas en casa Bienvenido Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gilberto Muchas gracias Por invitarme Un saludo especial A toda la gente Aquí De este hermoso Departamento Del Quindío Bueno Yo le pregunté Ahora un poco Esto al micrófono Pero yo veo Que usted es un hombre Supremamente joven Y dedicado Pues al empresariado En los sectores Importantes De la economía Del Valle del Cauca ¿Por qué le pica Ese bicho De la política Y cómo es que Tan rápidamente Obtiene más de 75 mil votos En el Valle del Cauca Para convertirse En diputado Bueno Gilberto Nosotros Siempre lo decimos Desde la empresa Privada Que O usted llega A la política O la política Llega a usted A nosotros Nos llegó Con mi gremio En la ciudad de Cali Quisimos Trabajar Por un consejo De la ciudad Necesitábamos Fortalecer El gremio Necesitábamos Tener un amigo En el gobierno Local Para que Nos ayudara A seguir Generando empleo Sencillamente Que Que nos apoyara Y ese fue El ejercicio Que hicimos Con mi gremio En ese momento Saqué 6 mil votos Con amigos Con empresarios Con empleados Fue Una votación Por primera vez Sin ninguna Estructura No tenían Una persona Trabajando En lo público Todo Empresario 6 mil votos Para Cali Pero en ese momento Salieron concejales Con 4 mil 700 votos Si no que Me metí en una lista Me escribí en una lista Muy dura Que es la del partido La U Claro Que es una de las listas Más fuertes Más fuertes Y me faltaron Un gran muy alto Y por supuesto Se necesita mayor votación Para llegar Y me faltaron 700 votos Para llegar Porque muchos Llegan por recibo Claro Por supuesto Pero bueno Seguí trabajando Y 4 años después Con mi partido De la U Con el movimiento Nueva Generación Que lidera La doctora Dilan Francisca Toro Empecé a recorrer Cada uno De los departamentos De los municipios Del Valle del Cauca Haciendo un trabajo Interesante Con la gente Y en este momento Saqué 47 mil 400 votos Una votación Importante La votación Más alta No solo Del Valle Sino también De Colombia El diputado Más votado Más votado Porque el que El que seguía Tenía 45 mil votos Pues me quedo Muy cerquita Pero saqué La mayor votación Del país Me convertí En el presidente De la asamblea En ese primer año Con la doctora Dilan como gobernadora Y eso me permitió Empezar a acoger Un liderazgo En el tema De emprendimiento Y deporte Que son mis dos líneas De trabajo Crear la Secretaría De Desarrollo Económico Una secretaría Que no tenía El Valle del Cauca La doctora Dilan Hice un trabajo Muy importante En el emprendimiento En el departamento Gracias a esa secretaría Que como presidente Me tocó firmar Esa ordenanza Y sacarla adelante Y en el deporte Invertir en el deporte Pues ganamos Los Juegos Nacionales Para Nacionales Hace más de 20 años El Valle No era campeón Y fue como Recuperando a los deportistas Invirtiendo en el deporte Y no solo En el deporte De alto rendimiento Sino también En escenarios deportivos Y le tocó La doctora Roldán También como directora Con el deporte Claro Y eso Se dieron todas las cosas Se dieron todas las cosas Y empezamos a hacer Una inversión importante En cada uno De los municipios Del Valle del Cauca Una gestión Que hizo la doctora Dilan Acompañada De la asamblea departamental Y también En monitores deportivos Gestores culturales Hicimos un trabajo Muy bonito Pues es la mejor Quedó como la mejor Gobernadora del país Eso nos Nos permitió Volver a escribir Mi nombre Para la asamblea Departamental Nunca abandoné Los municipios Que me dieron Esa asamblea Esa credencial Y Eso me permitió Sacar 75.008 votos Estando cerca A la gente Hay veces uno Las personas Solo necesitan Que los escuchen Que los apoyen Uno todo no lo puede hacer Hay favores Que uno a veces No puede hacer Pero que la gente Sepa que uno Intenta hacer Porque es que Esto es como La empresa privada Yo Yo le decía A mi compañera De fórmula Que hoy estoy con ella En todo el recorrido Margarita Una mujer también Empresaria Que fue diputada Del departamento Que viene haciendo Las cosas bien Que no podemos Desaparecernos Nosotros Estamos llamados A hacerle un cambio A la política Y como es el cambio No Cambia la manera De ser de cada uno De nosotros Pero también Cumplirle a la gente Cumplirle a la gente Para que la gente Empiece a creer Que Hay gente Que quiere hacer Las cosas bien Yo miro Doctor Juan Carlos O miramos Algunos observadores De la política Que en los últimos días Ha estado En el ojo del huracán Su partido El partido de la U Por algunas circunstancias Que son ajenas A ustedes Por supuesto Pero cuando noto Con ustedes Que hay un refresco Que hay unas personas Distintas Que están tratando De buscar un espacio Dentro del partido de la U Ya hicieron Un movimiento Partido de derecha Que ayudó a elegir Al presidente Duque Ayudó a elegir Al presidente Santos Y Ahora Ha hecho Como una transformación Buscando un espectro Del centro Del país Pero se ha venido En estos últimos días Un lastre Que ha puesto En el ojo del huracán El partido El tema De la señora DuCross El tema Del senador Pulgar El tema De todas estas cosas Que naturalmente Ha causado mucho ruido Y notamos Como una Cierta incoherencia De la presidenta Del partido Porque en un medio De comunicación Advertía Que no Iba a tener Ni iba a dar avales A esta clase De personas Y en otro medio De comunicación Si No es de su resorte Pero ¿Qué opina usted Al interior de esto Sobre estas circunstancias Que está pasando En este momento Su partido Porque la cosa No está fácil Miren yo le quiero Decir a la gente Que Que conciencia Que después De nuestro lanzamiento Como partido Donde Encabeza Una mujer Que es Insimia del deporte A nivel nacional Donde ven Que el partido La U Como muchos creían Si va a acabar Empiezan los Empiezan todos Esta mano De comentarios Esto no viene De ahora Nosotros Yo en el caso Personal No conozco La lista Del partido De la U No conozco A fondo Yo estoy preocupado Por mi campaña Hay una dirección Nacional del partido De la U Toda la responsabilidad No la tiene La presidenta Del partido Hay una dirección Que hay Cinco senadores Tres representantes Y Desafortunadamente Aquí En nuestro país El delito De sangre Como que Que lo tiene Marcado Yo siempre Lo digo En el caso Es que muchas veces Doctor Juan Carlos Escúseme Porque yo veo Su tranquilidad Su reflexión Y se lo digo Con muchísimo respeto Es que el tema No es porque Haya delito De sangre Sino porque Esto se convierte Como en una monarquía Donde los hijos No es que hereden Los problemas Judiciales De los padres Sino que le dan Heredan el Botín Burocrático Heredan el Botín Politiquero Y se hacen A él Para Pues Sucedáneamente Seguir manejando Por interpuesta Persona Eso Yo se lo comento Como un análisis Personal Y muy respetuoso Dentro del cual Usted no tiene Nada que ver Pero hago La observación General En un diálogo Con una persona Como usted Que es tan generosa Que nos Nos atiende En esta entrevista No yo te entiendo Es un punto de vista Claro Respetable Todos los puntos de vista Son respetables Yo lo que te digo Es que Hoy Hay una Un directorio Nacional Del partido Una dirección nacional Del partido De la U Que es la que También toma Decisiones Nosotros De cien candidatos Que van a sacar Podrán salir Dos o tres Cuestionados Pues que yo quiero Revisemos Todas las listas Es que Es que Es que Aquí Aquí se trata De un partido Que cuando estaba Supuestamente muerto Ni hablaban de él Porque cuando Dieron que el partido De la U No iba a sacar Sino cinco senadores Nadie decía Nada del partido De la U Ahora que saben Que es un partido Fuerte Por supuesto Van a venir Los escándalos Van a venir En la lista De cien Personas Van a sacar Una o dos Que tengan El problema Que tú dices Pero revisemos Todas las listas Si es que Uno se pone A revistar Yo quiero ver Todas las listas Al senado De la república Y que en esa lista No tenga Ninguna persona Que algún familiar Tenga algún problema Pues judicial O penal En eso Por eso yo no me meto En cosas Yo respeto mucho La ley Yo respeto mucho Que cada candidato Que se vaya a inscribir Al partido Al partido Miren El partido Abrió inscripciones En las redes sociales Y de tantos Iban a escoger ¿Qué pasa? Para uno inscribirse Hay que pasar Un proceso Un proceso Por supuesto Que uno no tenga Ningún Tacha De ilegalidad Para ser Candidato Va a pasar Va a pasar Yo lo que Lo que quiero decir Es que Hoy yo me preocupo Por mi campaña Yo hoy me preocupo Por mi campaña Al Senado Y lo que tú decías Del partido De la U Que se está Reorganizando Hoy le decía Esta mañana Es en papeles Porque es que ¿Cómo va a ser Un partido derecha El partido Que más apoyó La paz Porque el partido De la U Fue un partido Que apoyó La paz Eso Esa palabra Cuando era Jefe Roy Barreras No Roy Barreras Nunca ha sido El jefe Del partido De la U Pues Pues imagínense Si vamos A la jefatura Se da con votos ¿No es cierto? Y nosotros En nuestro movimiento Tenemos para el Senado Doscientos Mil votos Porque tenemos Dos senadores Correcto Él tiene 110 ¿Quién tiene la jefatura? En el Valle Nosotros Sacamos No, en su momento Puede ser En su momento No, por eso Yo nunca lo he sentido Como un jefe De mi partido Yo no sé Yo no sé quién Lo respeto Al senador Pero no Yo no he sentido Un jefe En el Valle del Cauca Tenemos una líder Que es la doctora Dilea Francisca Toro Que ella sí Se le puede ser líder Tenemos tres representantes Tenemos dos senadores Gobernación Seis diputados Gobernadora Con un millón de votos Más de treinta alcaldes Más de cien De cien concejales Eso sí es un gran líder ¿Tienen treinta alcaldes De cuarenta y dos? Entre aliados Y el partido de la U Eso sí Eso sí es un verdadero liderazgo Entonces ya hablamos Ya hablamos de la mecánica Pues que esa es Quería explorarles No, de la preguntica Que siempre Que siempre Chusa Chusa No, no Y eso que aquí En este caso Lo estoy tratando Con la mayor benevolencia Porque cuando 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 hay esos Esos politiqueros Que son tan malucos Que a veces vienen Pues a esos sí se cuestionan Yo no tengo Qué miedo No, no tengo Bajo ninguna circunstancia La posibilidad De cuestionar a un joven No, yo sé No, muchas gracias Y es la dinámica Miren En mí ¿Qué va a encontrar? Yo digo lo que pienso Yo no maquillo nada Yo hablo así Y esa es mi forma de ser Y no la voy a cambiar En la política Entonces nos pusimos de acuerdo Ya hicimos un poquito de mecánica Hágalo De mecánica Entonces Voy a una pausa Que me pide producción Y vengo para que hablemos De las cosas Gruesas Que nos interesan Con usted como senador De la república Como incidencia De su trabajo Como senador Con nuestro departamento Con nuestros representantes Si tienen la bondad De ser elegidos Porque Hay algunos fenómenos De tipo socioeconómico Que nos juntan mucho Con el Valle del Cauca Y quisiéramos saber De usted Estas cosas Ya regresamos Amables televidentes Aquí Con el doctor Juan Carlos Garcés Precandidato Del partido De la U Al Senado De la República Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino sin ataduras A la verdad Del acontecerque indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano De la opinión Es un hecho La gobernación La gobernación del Quindío Estoy enamorada De mi tierra Con sus hermosos paisajes Y gente buena Por sus ríos Y sus cauces Su café Tan elegante Una tierra preciosa Gente pujante Cuando camino libre En los cafetales Siento en mi respirar Un aire abundante Campesino El alma Habla Y sonríe En los guaduales Corazón de Colombia Gente amable Soy orgullosa De mi raíz La reactivación económica De Armenia Es un desafío De todos Por eso Los microempresarios Cuyabros Pueden acceder A créditos De forma fácil Con montos Desde 500 mil Y hasta 10 millones De pesos Los interesados Pueden acercarse A los puntos Permanentes Que hay en actuar También presas Ubicados en la calle 12 Número 13 14 En el parque Sucre Y también en el centro Administrativo municipal Sobre la carrera 16 Porque Armenia Es para todos Con Legón Telecomunicaciones Tienes todo a tu alcance Haz tu pago desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero En la parte inferior Encontrarás el botón PSE Dos Elige la opción Pagar factura Tres Llena el formulario Con tus datos Para realizar el pago Cuatro Continuar el proceso De pago Y listo Legón Telecomunicaciones Es tu mundo Sin fronteras Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino Sin ataduras A la verdad Del acontecer Quindiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano De la opinión Regresamos Tengo unas afinidades Departamento del Quindío Departamento del Valle Unas afinidades Geográficas Primero que todo Y aquí se ha venido Hablando siempre Doctor Garcés De que nosotros En el Quindío Debemos mirar Al Pacífico Por muchas razones Somos productores De café Tenemos una zona Tenemos una zona franca Importante Podemos desarrollar A futuro Un transporte Férreo Que hace falta Seguramente usted Tiene ya algunas Informaciones muy claras Sobre el particular ¿Qué sería Lo que usted Como senador De la república Para poder Que Para poder Captivar A sus potenciales Electores En el Quindío ¿Qué sería lo que usted Podría hacer en beneficio De este departamento Este chiquito Departamento Para sintonizarlos Para sintonizarlos Con el departamento Del Valle Y buscar esa cuenca Del Pacífico Que tal es tan importante Bueno En el caso De Juan Carlos Garcés Lo primero Es Ser agradecido Con el departamento Para mí lo primero Es no olvidarme Del departamento Que tengan Un senador amigo Segundo El tema Que tú hablas Es que Hay muchos municipios Del Valle Que parecen municipios De acá del Quindío Hablábamos Que hay gente En Caicedonia Que vota Acá en el Quindío Que trabaja Acá en el Quindío De aquí a Cartago Hay media hora A Sevilla Es que estamos Muy cercanos Alcalá Alcalá ¿Cómo le parece usted? Ulloa Somos 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 Una Una familia Somos hermanos Y todo Todo lo positivo Que podamos Construir En el Quindío Nos afecta El Valle Viceversa Lo que podamos hacer En el Valle Nos afecta El Quindío Yo quiero trabajar En dos temas Muy importantes Por supuesto El tema Férgio Que tú me decías Lo hemos discutido Con Margarita Y tenemos que llegar A entrar a revisarlo Y que eso sea Sea una oportunidad Para nuestros departamentos Para esa alianza Valle del Cauca Quindío Tolima Que es que estamos ahí Es que Esos son los tres departamentos Unidos Es que estamos aquí al ladito Y eso es lo que tenemos que trabajar Pero yo si quiero trabajar En el emprendimiento En el Valle del Cauca Venimos haciendo un programa Muy importante En tema Con Valle Emprendimiento Fortaleciendo Y que las familias Y que esas mujeres Cabeza familia Esos hombres Emprendedores Esos jóvenes Tengan la oportunidad De tener un emprendimiento Yo quiero llevar Ese modelo A nivel nacional Quiero poder llevar Un modelo Como el modelo Que hoy tenemos En el Valle del Cauca Que ha sido tan exitoso En el tema De emprendimiento Para poder llegarle A muchas familias Hoy tenemos un problema Gildardo De empleo Hoy tenemos un problema De hambre Hoy estamos Hoy estábamos revisando El tema De que cuántas personas Tienen tres comidas al día Es que Hoy hablábamos Del 64% De personas Que no tienen Que no tienen Es que es un Porcentaje muy alto Yo quisiera preguntarle ahí Porque yo veo Que usted tiene una experiencia Bien interesante Sobre este tema ¿Cómo se sintoniza Desde el Congreso De la República Del Senado Buscando Un marco legal Porque ustedes Pues no tienen Programas de gobierno Ustedes tienen Es marco legal A través de las leyes Para poder abrir Las posibilidades De que las cosas Tengan un buen funcionamiento ¿Cómo se buscaría Ese mecanismo Doctor Garcés? Mire Lo primero que tenemos Que hacer es Es revisar El Fondo Emprender El Fondo Emprender Está dando unos resultados Pero después de que usted Obtiene esos resultados Hay unos impuestos Hay unas Unas cosas que se vuelven Hay veces muy imposible Para esos Esos empresarios Y Por el Fondo Emprender Es muy difícil Esos pequeños Empresarios Accedan A esos requisitos Tan fuertes Que tienen Por ahí teníamos Tendríamos que revisar Tratar de sacar Una ley clara Para el fortalecimiento Del emprendimiento De los pequeños Y medianos Empresarios Hoy hay personas Que con 10 millones De pesos Fortalecen su empresa Y generan uno O dos empleos más Pero no tienen La facilidad En el Valle del Cauca Lo estamos haciendo Con el programa Valle de Ingil Dardo Eso hay que revisarlo Y el otro Segundo tema Importante Que yo siempre He trabajado El tema deportivo A mí A mí me apasiona El deporte Nosotros ¿Tú eres hincha De la América o del Cali? Soy hincha De la América Ahí quedaron sancionados De la Mechita Ahí lo sancionaron Fue terrible eso Ahí es donde uno No acepta Estuve en preferencia No, no, no Estuve en campaña No pude ir al estadio Pero es que en el estadio También se puede hacer campaña No, pero no Hay que ir a la gente No, pero sí es afortunado Eso no puede pasar En nuestro deporte Estamos de acuerdo Miren Eso es Y un equipo con esas calidades Eso El ejemplo a nuestros niños Es que Es que hay tantas cosas Que uno rechaza Pero hoy en el deporte Hemos retrocedido La doctora Clara Luz Que es la gobernadora Que fue La que dejó El ministerio del deporte Porque ella fue la que lo impulsó Sí Y lo sacó adelante Viene haciendo Una transformación Desde la doctora Dilan Empezamos a transformar El deporte del Valle del Cauca Y ella sigue con esa transformación Que viene haciendo Que lo dejó Porque ella fue la gerente De Indervalle Claro En el primer año Y lo hizo desde el ministerio del deporte Apoyo a los deportistas Hoy no tenemos ese apoyo Pero mire lo interesante Que es eso Doctor Garcés Es que uno Uno mira únicamente Y considera Que el ejercicio Del deporte Es únicamente Para buscar Las cuestiones atléticas Y la competencia Pero es que el deporte Es fundamental Para conformar Una sociedad Una sociedad Alejada de muchísimas cosas Que son las que nos perturban Ese microtráfico Ese consumo Cuando usted aleja A esos muchachos Y los mete al deporte Usted va edificando Una sociedad distinta Yo creo que Eso tiene una filosofía De envergadura ¿No? Claramente Lo vemos Lo veo en mi hijo De seis años Mi hijo de seis años Es un apasionado Por el deporte Por el fútbol Y él no juega Sino fútbol En su play Él no se pone No pide esos juegos Que son de matanza Que son de asesinato Esos juegos Que ahora Están de moda No, él siempre pide Juegos deportivos Él sale de su colegio Y se va a entrenar Y llega cansado Y está concentrado En el deporte Si lo hace un niño De seis años Esos jóvenes Que tienen ese sueño De entre Diez, catorce, quince años Que se acuestan Un sábado temprano Porque el domingo Tienen un partido Importante Que se concentran Lo que tú dices Lo sacamos del vicio Pero si no tenemos Escenarios deportivos Donde puedan Practicar el deporte Entonces no hacemos nada En el Quindío No estamos bien En escenarios deportivos Usted tiene las experiencias Que en su momento Recíproco Hacia Hacia las personas Que seguramente Van a creer en usted Y podrán votar por usted Seguramente no cabe duda Pues hay que ser recíproco Con lo que usted está diciendo Porque mire Yo le quiero contar Como un referente histórico El departamento El Quindío en alguna oportunidad Aportó Veintinueve mil votos A un senador De reservo Pues porque tampoco Si se trata Tampoco Veintinueve mil votos A un senador Y jamás volvió Al departamento Del Quindío Ni a saludarnos Tuvimos un senador Que obtuvo Doce mil votos En el departamento Del Quindío Jamás volvió Y tuvimos un senador Que ahora Andaba en una cantidad De problemas Del partido liberal Con unas cuestiones Con su universidad Y todo esto Que también sacó Cerca de ocho mil votos Y jamás lo volvimos a ver En el departamento Del Quindío Juan Carlos Garcés Saque la votación Que saque En el Quindío Lo volveremos a ver aquí Si Aquí lo digo En estas cámaras Y aquí estaré No y si no Ahí tenemos a Margarita No Ahí si me puede dar El palo que quiera Ahí le doy permiso No No porque es verdad Pero no le voy a dar No le voy a dar Como se dice ese papayazo Porque aquí voy a estar Aquí voy a estar Así como ha sido Tan generoso Gildardo En invitarme En abrirme Las puertas De tu programa Como Como precandidato Al Senado Pues Mi responsabilidad Es Con las personas Que nos están viendo Es que cuando tenga La credencial Empiece a cambiar eso Eso que Que se habla Eso que es que nunca Nunca vuelve De estar aquí Con la credencial Y decirle Mire estoy listo A que nos unamos Con los candidatos A la cámara Con los alcaldes Vamos a trabajar Vamos a escuchar A la gente Vamos a hacer Propuestas claras Uno no lo sabe todo Yo no lo sé todo Me gusta el tema Del emprendimiento Me gusta el tema Del deporte Me interesa El tema de la salud Para eso tenemos Personas Que están en mi equipo De trabajo Que conocen la salud Conocen De la seguridad Y de eso se trata Pero que Este departamento Empiece a sentir El senador Ya está aquí Ya viene a mirar Que podemos hacer Entre todos Y eso es lo que Quiero hacer ¿Cómo ha sido La empatía Con personas Como Margarita María Ramírez Que tiene una amplia Experiencia Con Eduardo Orozco Que también Innegablemente Tiene una gran experiencia No solamente Ejecutiva Sino política Es que ellos Tienen un recorrido Político Son muy jóvenes Pero tienen mucho recorrido ¿Cómo ha logrado usted? Porque yo noto Que usted es un trabajador De equipo En lo poco Que ya hemos podido hablar Usted mismo me ha dicho Yo me la sé todo Yo tengo un equipo De trabajo Yo trabajo con la gente Sé rodearme De un equipo ¿Cómo ha sido Esa relación Ya al interior Discutiendo temas Fundamentales Con estos dos Candidatos Oriundos De nuestra región Bueno Con Eduardo Me conozco Desde hace mucho tiempo Porque Él ha sido Muy Muy cercano A nuestra organización Y Lo conozco Y Fue con el primero Que hablé Para Para que Cuando iba a ser Candidato a la Cámara Hicimos una gran amistad Y empezamos a hacer un trabajo La primera vez Que vine Al departamento Fue con Con Eduardo Que me mostró Yo recuerdo Si Usted se acuerda Que me mostró Su estructura Sus amigos Y todo Y Y con mi Mi amiga Mi candidata Margarita Hicimos CLI Que bueno Cuando dice Mi amiga Mi candidata Cuando No Cuando la conocí Uno a la gente No necesita conocerla Muchos años Para hacer una Un CLI Para hacer un Para que haya Una empatía Y ella Todavía no había tomado La decisión Y yo le dije Te necesito Te necesito A mi lado Yo recuerdo Estaba dedicada A sus empresas Y sus cosas Y no quería Como volver A pensar En la política Cuando de un momento Otro se aparece Y dice Si Entonces fue que Por allá Hubo alguien Que la convenció No La amistad La amistad La amistad Y que quiere Un mejor Un mejor Departamento Por eso Me siento muy contento Con estas dos Fórmulas Y sé que con este Trabajo Y esa confianza Porque ellos son Los que están Confiando en mí Yo no les voy a No les voy a quedar Mal a ellos Ni a la gente Del Quindío Se nos ha acabado El tiempo Doctor Garcés Pero si quisiera Que usted Aprovechara este minuto Para que le dijera A nuestros oyentes Esto Tenemos muchos oyentes Que están en directo Viéndonos Pero Nos vamos en todas las redes Nos vamos a todas las redes Pero sobre todo A los del departamento Del Quindío Usted Que les diría En un minutico Que nos queda Por qué Por qué Por qué usted Quiere Que estas personas Que nos ven Voten por usted Bueno Lo primero que quiero decirle A todos los amigos Del Quindío Es que Tengo una hoja de vida Que ahí pueden ver Los resultados En una primera elección Sacando una votación De 47 mil Vallecaucanos Y en una segunda elección Sacando 75 mil Ocho votos No fue porque No le cumplí a la gente No fue porque No visité los municipios Al contrario Siempre estuve ahí Quiero decirle A ustedes Que la única promesa Que hago Es trabajar Y lealtad Al 100% ¿Por qué? Porque la lealtad Significa todo En la amistad Y que aquí Me tendrán Como senador Con la ayuda de Dios Y de ustedes Trabajando por este departamento Doctor García Se nos quedaron Algunas cosas Por supuesto Para conversar con usted De estas Que valen la pena Que son serias Vuelva Cuando regrese Tenga la pena Seguridad que nos gustaría Tenerlo en el canal Nuevamente Para que habláramos Con usted De otros temas Que hay Bien interesantes Y una vez Si Nos da la vida La oportunidad Sea el elegido Senador de la República Como seguramente Usted Será elegido Obvio Usted tiene ya Su meta fija Pues también Vendrá por aquí Para que Volvamos Y hablemos De las cosas Que nos van a unir Porque lo más importante Es que nos unan Muchas cosas Y que pocas Nos dividan Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Un abrazo Presidente Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros aquí En la calle Real Televisión En esta oportunidad Con el doctor Juan Carlos Garcés Quien es precandidato Por el partido De la OVU Al Senado De la República Con una fórmula Del partido De la OVU Aquí donde está Margarita María Ramírez Está Eduardo Orozco Y también hace parte De esa lista El doctor Javier Ramírez Mejía Quien también Pues es una Puebla de alto Reconocimiento En la región Vale la pena Pues también Admitir esto Quédense por favor Ahí En la parrilla De nuestro canal Y nosotros Nos veremos en breve Muchísimas gracias Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino Sin ataduras A la verdad Del acontecer Quindiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano De la opinión 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 De la opinión